Para lo acabo, eso es una falta de ética que se puede castigar. Claro, está penado. Claro que sí. De hecho, también es lo que nosotros buscamos al momento de que estás colegiado y que estás certificado. Obviamente es porque ya presentaste tus documentos, tu cédula, tu título, todos los documentos que tú requieres para demostrar que eres un odontólogo de verdad. ¿Por qué? Porque nos encontramos también en usurpación de profesiones. Entonces, encontramos que ahorita, por ejemplo, hay una carrera que se llama técnico dental. ¿Y qué es técnico dental? Son aquellas personas que trabajan haciendo manualmente las coronas, los removibles, para que nosotros los coloquemos en boca. Pero no tienen una preparación para poder entrar dentro de la boca del paciente a tallar, a anestesiar, porque ellos simplemente hacen el trabajo externo, el manual. Entonces, sin embargo, con ese conocimiento que ellos tienen, se están aventando ya a hacer tratamientos odontológicos y por eso tan importante que la profesión, los, más bien los usuarios de nuestros servicios busquen que su odontólogo esté actualizado y certificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!